¡Suscríbete al canal! Ya saben, donde dice Reset Builds, lado derecho venimos aquí y tenemos que bailar, recomiendo que bailen por aquí y nos teletransporta donde esperamos 900 segundos. Ok chicos, entonces una vez que estamos aquí y pasan todos estos minutos, vamos a colocar el siguiente código, que aquí sería el número 5. Entonces vamos 3, 4 y 5, luego colocamos el número 2 y por último vamos a poner el número 5. 5, 2 y 5, código súper sencillo y le tenemos que dar aquí a confirmar, aquí abajo botón de Start AFXP y a la derecha agarramos estas armas. Nos vamos parte de atrás, aquí atrás a la derecha y tenemos que bailar. Nos vamos de frente para encontrar el botón de Secret Area y una vez aquí tenemos que eliminar a los bots. Entonces nos vamos a eliminar al bot de la izquierda venidos por acá y después eliminamos al bot de la derecha. Entonces venidos por aquí y bot de la derecha eliminado. Ya tenemos 4000 de experiencia, 5000 y seguimos aumentando. Nos vamos a la izquierda donde está este objeto amarillo y tenemos que presionarlo uno por uno. Y nos vamos acá, donde está esta casita, vamos a ver un tacho que estaría para este lado izquierdo. Aquí encontramos este otro botón que una vez que le damos nos transporta y tenemos que presionar todas estas monedas de izquierda a derecha. Así que a ver, presionamos por aquí entonces y así con todos hasta llegar a la moneda de color negro. Así que a ver, por acá entonces. Y una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer, nos quedamos aquí de manera ausente ganando experiencia. Ya habíamos ganado más de 30.000 de XP, pero lamentablemente se nos reinició la experiencia. Pero igual chicos ya saben que así se reinicie, igual seguiremos ganando buena experiencia. Total, ya estamos un poco más de 42.000 de experiencia y sigue y sigue. Igual ya saben que esto es un bug repetible. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que si ahorita ganamos unos 50.000 de experiencia, cuando lo hagamos por segunda vez, ganaremos lo mismo. Y así se suman hasta llegar a 100.000 y mucho más. Así que ya saben chicos, si les gusta mucho este bugazo y quieren dar también muy buena experiencia, no se olviden de dejar su like, de compartir y de suscribirse para muchísimo más. Nos vemos entonces. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.